Mundo Azul Mundo Azul Dejo marcadas en la arena las mil normas de mi amor Solas traen a mí este tema, cuando el sol me quema también cambia de color Me pongo en cuero y me descalzo, voy caminando hasta el águila Una bebida cambia el paso, nunca una cosa fue tan cándida Ahora el calor me ha vencido, estoy chocando sobre el mar Mientras escucho mis cantidos, voy llenando mis sentidos con imágenes de paz Mundo Azul 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 En el mar de plomos se hunde ya La playa manza es un abrazo La postal viviente de la eternidad Le doy aplauso, hay los brazos Última fuerza del sol De la tranquilidad Última fuerza del sol Última fuerza del sol De la tranquilidad Gracias Bueno, vamos a hacer una balada ahora Un poco más tranquilo Una balada filosófica Para todos los filósofos ¿Cuántos filósofos hay en la sala hoy? Dos Ahí está Sí, porque todo hombre es filósofo Los alumnos cuentan con filósofos Está Benavides también Por favor, un aplauso para Benavides El hombre que tiene su propio manual